Hoy venimos a probar algunos de los sabores más auténticos de Qatar. Acompáñenos a probar la comida tradicional de mi país. Tarek, platícame un poquito de si es raro encontrar un qatarí que hable español. Sí, bueno, sí, soy un caso raro porque mi padre es qatarí y mi madre es de Uruguay y mi abuela es de Barcelona, entonces nada, en casa siempre estamos hablando en español y por eso aprendí a hablar también así. Tarek, cuéntame, ¿qué tenemos en esta mesa tan bella? Bueno, sí, aquí tenemos cordero con arroz, aquí tenemos chapati kashe, que es un tipo de pan tradicional y adentro tenemos carne. Ok. Y esto es una olla donde adentro hay arroz y carne, ponen un pan encima y lo ponen en el horno y se derrite, y se llama mashgul. Y de los sabores que ves aquí, ¿hay alguno que te recuerda un poco a los sabores de Latinoamérica o te parecen todos completamente? Yo creo que este. ¿Este de acá? Sí, sí, sí. ¿Te parecería un poquito a una quesadilla? Quesadilla, exacto. ¿Tú qué dices que sería como lo más característico de la comida qatarí? Es muy importante para nosotros tener arroz y tener algún tipo de carne. Comemos pescado, pero el base de arroz, que es lo que llamamos machobús, que es arroz mezclado con especies, que lo cocinamos de una forma especial. Eso sí es el base para un plato qatarí. Ok, voy a probar este. Eso. 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 A mí la comida araba me parece espectacular. Buen provecho. Igualmente. Tarek, gracias por acompañarnos y gracias por presentarnos estos sabores tan deliciosos. No, mi gusto, la verdad. Espero que te gustó mucho. Me encantó. Me tengo que ir, pero ahora vienen dulces muy importantes que tienes que probar y seguramente te van a gustar. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Por último, tenemos este postre, que es un postre típico en Qatar. Se llama Lugaymas. Es una masa frita que después sumergen en miel y le ponen semillas de sasam. Así que vamos a probar. Por último, cafecito. Lugaymas. 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 Gracias.